Bueno, la parada obligada siempre es pasar letra y en este caso con el director está el elenco que protagoniza la escena que vos ya viste en el capítulo de hoy hace unos días, porque bueno, no sabemos cuándo lo estás viendo esto Mirá, metete un poquito, ahí está Gloria Carran, está Tarpon, está Fede Lía Están todos Entren y pasen acá, viste Hola, y vas a quedar Fede acá y va a quedar Sara acá Acá hablan, se van, se van segundos, se va Rafael Queda Antonio con Sara, incomodidad Un segundo de incomodidad Se van ellos dos, quedamos nosotros dos Incomodidad, bueno, yo los dejo tranquilos y se va Antonio para acá Tato, está sentado ahí de inicio Ahora está Ahora está